Wanda Nara historias de Instagram. La salud de su ídola Wanda Nara las tiernas palabras de apoyo de Natalia Oreiro. A Wanda Nara luego de la preocupación por su salud el emotivo mensaje de Wanda Nara a Valentino López por pasar el día del niño separado Zaira Nara rompió el silencio sobre la salud de Wanda Nara Noticias Voto Electrónico. El negocio que genera polémica Marie Claire como lograr el orgasmo femenino sin penetración caras Marcelo Tinelli volvió a posponer él. Estreno de Bailando 2023, cuando arranca para brisas, ¿por qué se relaciona al Ford Falcon con la dictadura? Compartí esta nota. Wanda Nara abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las historias de Instagram. Desde Estambul, la modelo y conductora se sentó a responder las dudas de sus millones de seguidores que quisieron saber todo sobre ella. Por supuesto, uno de los temas que más los preocupaba era el de la salud de su ídola, y ella no tuvo problema en responderles. Estás mejor de salud, recibió Wanda Nara por medio de la cajita de hazme una pregunta. Y su respuesta fue directa, sí, siguiendo los tratamientos. Luego, la hermana de Zaira Nara señaló, de a poco y con el amor de todos los que me aman. Además, Wanda Nara compartió por primera vez una imagen de su tratamiento. Allí se la veía con cara de susto. Porque estaba por recibir un pinchazo por parte de un enfermero. Mientras tanto, también en sus ratos libres, Wanda Nara comparte buenos momentos en familia. Le encanta ir a la cancha con sus hijos a alentar desde la platea a Mauro y Cardi. Sin dudas, una gran valiente que lucha por su recuperación y la felicidad de todos.